No sé, hay mucha gente que me dice, bueno, el festival, el festival de cortometrajes son, pues así, amateurs, ¿no? Cortometrajes hechos, algunos, bueno, sí, algunos son con muy poco presupuesto y están muy bien hechos. Y aquí hechos, pues cerca de aquí, localidades de aquí. Pero bueno, en la selección de 39 finalistas que van a poder ver del 9 al 13 de mayo aquí en la Casa Cultura a las 8 de la tarde, hay cortometrajes hechos en África, hechos en Asia, hechos en América, hechos en otras partes del mundo, hechos en multitud de idiomas, cortometrajes de ciencia ficción con unos efectos especiales brutales, cortometrajes de tema social, cortometrajes de, en fin, hay algún cortometraje que es prácticamente un capítulo de una serie de HBO, de la calidad, incluso con algún protagonista importante. Es decir, estamos hablando de algún cortometraje que tiene unos presupuestos altísimos de más de 100.000 euros. Entonces, pues quizá la gente cuando... es un poco innota en esto de los cortometrajes, ¿no? Pues me gustaría que vinieran a verlos aquí a San Juan o donde puedan, si en otros festivales cercanos también los seleccionan para que vean la calidad que hay en el cortometraje. Y estamos hablando del cortometraje de autores españoles.